Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy nos encontramos en una mesa especial en la Universidad Tecnológica de Cancún con el rector Julián Aguilar Estrada, quien nos va a explicar y nos concedió esta entrevista muy amablemente para dar a conocer qué está pasando en la universidad, el segundo robo a un cajero. Y bueno, que nos platique de viva voz qué fue lo que pasó y cuáles son las acciones que están emprendiendo en este asunto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer recibirles aquí en esta su casa, la Universidad Tecnológica de Cancún. Pues primero que nada muy contentos de que estén aquí con nosotros y sobre todo pues pasan cosas muy buenas y muy positivas en nuestra institución y lamentablemente más buenas, por supuesto, pero lamentablemente siempre, como dicen, no falta un frijol en el arroz, ¿no? Donde pues inquieta a la comunidad universitaria y en este caso pues la pregunta es muy clara y es del acontecimiento que tuvimos ayer en la madrugada, donde pues por segunda ocasión entran a la universidad violando pues todas las medidas que tenemos a través de pues de romper los candados, de las puertas de acceso, de pues amarrar a los elementos de vigilancia que pues cuidan y resguardan pues el patrimonio de la institución y en ese sentido pues sí es muy lamentable que pues al final de cuentas están atentando en contra de una institución educativa, de pues la integridad de los elementos de vigilancia y la intranquilidad también que provoca ante estos acontecimientos en toda la comunidad universitaria, los más de tres mil estudiantes que tenemos junto con el personal de la institución. Afortunadamente pudiéramos decir que pues no pasó a mayor problema en temas de la seguridad de los propios integrantes de vigilancia, sin embargo pues siempre el impacto que queda y pues todas las secuelas de un acto como este pues no son nada deseables para ninguna persona y en este caso aunque los elementos de vigilancia son de una empresa que nosotros contratamos para la vigilancia, pues no dejan de ser seres humanos con los cuales nos solidarizamos y en este caso el cajero que es de pues del banco que provee el servicio y que pues recae directamente en ellos la responsabilidad legal para poder darle el seguimiento. Esto no nos exime tampoco de alguna corresponsabilidad y ser solidarios y en consecuencia actuamos y apoyamos en lo que esté en nuestro alcance, siempre pues apelando a que se pueda a través de la educación que es lo que nosotros promovemos ir elevando la conciencia de los ciudadanos, de las personas, de las familias y que nos demos cuenta todos que no nos llevan a nada positivo. Este tipo de acontecimientos pues lo único que hacen es provocar intranquilidad y pues noticias desagradables. Desagradables y como si no fuera suficiente la inseguridad que se vive en las calles que hoy estas personas cometan por segunda ocasión este tipo de hechos ilícitos que como dice pues lastima a la comunidad universitaria, a los docentes y por supuesto cuando se expande esta información tú dices que seguridad hay en una institución. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar al respecto? ¿Van a implementar más seguridad? ¿Se va a quedar el cajero? ¿Va a seguir con el servicio? ¿Qué procede? Sí, el procedimiento pues es un proceso diríamos que largo, tarda meses en que se llegue a cabo todo el proceso de investigación después de la demanda que pone precisamente el banco afectado. nosotros lo que hacemos es coadyuvar en lo que está a nuestro alcance a través del área jurídica para que pues podamos facilitar en este caso el acceso a la policía ministerial que se hizo presente, que se hagan las investigaciones que requieren, se le toman pues las declaraciones de los involucrados y en ese sentido pues nuestra vida institucional debe continuar, nuestras actividades continúan normalmente y esto es importante sí comentarlo, afortunadamente pues todos los elementos de vigilancia estuvieron más allá de del impacto emocional pues afortunadamente parece que todos sanos, si los amarraron según sus testimonios y si los sometieron por todo el tiempo que duró pues el asalto y en lo que se llevaron pues la caja fuerte donde se contenía el dinero del cajero. ¿Se sabe cuánto contenía el cajero? No tenemos nosotros conocimiento al respecto, esos ya son datos que se manejan entre pues el banco y la policía y pues todas las declaraciones que llevan aquí. ¿Hay cámaras que puedan dar evidencias del rostro de estas personas para identificar? Sí, tenemos una cámara directa en el cajero que pues inmediatamente en el acto pues la cubren con una pintura color negro y eso pues evita que se continúe viendo lo que sucedió. Lo que sucedió. Pues muy bien, pues bueno, indudablemente que están bien las personas, los elementos de seguridad pública, eso es lo importante, ya como usted dice la investigación determinará el proceso y bueno, simplemente estar como que pues más atentos para evitar este tipo de situaciones que como dice altera e intranquiliza a la comunidad, a toda la comunidad de Cancún por estos hechos cuando dicen por segunda ocasión vuelve a suceder un robo en la universidad. Sí, es lamentable y pues nosotros deseamos que ahí quede porque al final de cuentas me parece que el entrar a una institución creo que es un doble delito, la exposición por supuesto de los vigilantes pues sí queda pues más vulnerable, más temerosos y las medidas que nosotros tomamos pues es los protocolos de prevención, tenemos todos nuestros recorridos en el fin del turno de la noche, al inicio de la jornada por la mañana, siempre se hacen los recorridos para verificar que todo esté en orden, sin embargo estos acontecimientos han sucedido en la madrugada donde pues de alguna manera existe mayor vulnerabilidad, ¿no? Fue muy expedita la atención por parte de la policía en cuanto se les notificó pero obviamente esto fue posterior a todo el suceso. Así es, amigos y bueno el rector ha accedido a hacer un recorrido donde fueron los hechos así que vamos a que nos explique más o menos de acuerdo a testimonios cómo sucedió este lamentable. Gracias. ¡Gracias!